A ver acá, creo que voy a tomar el curso intensivo contigo, Lisset, sobre este tema. Ok, bueno, muchísimas gracias, aquí es, por estar aquí. Nosotros como agentes tenemos la oportunidad de poder ayudar a todas las personas que se nos acercan en relación al crédito, ¿verdad? La importancia del crédito es lo que vamos a compartir la noche de hoy. Y quiero compartirles a ustedes algo muy importante. Y son los asuntos personales financieros que yo veo a diario completamente cuando a mí me llaman a ese teléfono. Todas las personas que me llaman tienen un crédito de menos de 599. Eso es, de cada 10 personas que yo puedo hablar diariamente, 9 personas tienen el crédito menos de 599. O sea que es algo bien impactante que está sucediendo en todos los Estados Unidos en estos momentos. La mayoría de los estadounidenses no conocen su puntaje de crédito. Nadie conoce el puntaje. ¿Quién conoce el puntaje de crédito aquí? A ver, no los agentes. No los agentes, por favor. Muchas de las personas que yo hablo no conocen su puntaje de crédito. Les tengo que indicar, pues obviamente como agente, dónde tienen que ir a mirar su puntaje. Más de cada 4 personas tienen menos de 500 dólares en ahorro en su cuenta de banco. Eso estaba yo hace 3 años. Antes de conocer a esta compañía y gracias a Dios, pues tengo la oportunidad hoy en día de estar aquí. Luego, aquí tenemos que cada 2 segundos la identidad de una persona es robada. Eso lo podemos saber. Yo creo que Marta tiene una historia. No sé si es su hija Marta Hidalgo, ¿verdad? Marta, tuvo una historia también de que su hija a los 18 años o una clienta, pues descubrió que cuando fue a hacer un crédito, pues tenía una casa en Norte Carolina. Imagínense ustedes lo que puede suceder con un robo de identidad y eso pasa muchas, muchas veces aquí en los Estados Unidos. Los 5 factores que impactan directamente lo que es la puntuación de tu crédito. Creo que Paula compartió alguna de esta información, pero le voy a dar en más detalles lo que tenemos por acá. El historial de pago es sumamente importante para nuestro historial de crédito. Luego, muchas personas se confunden en lo que es cuándo me pueden poner un pago tarde en el crédito. Si te pasa 3 días, obviamente eso no va a suceder, te van a cargar un late fee. Pero si pasa más de 30 días, pues obviamente te van a poner eso en tu historial de crédito. Vamos a seguir entonces con la número 2 y es el monto de la deuda. Muchas personas, tengo muchos clientes, un cliente para hacerle la historia, 300 dólares nada más del límite de crédito en su tarjeta. Y tiene los, tenía 183 de utilización en su crédito y estaba afectando 159 puntos en su crédito. Solamente con 183 dólares de utilización en un mínimo de 300 dólares que tenía de crédito. O sea, es bien importante la parte de utilización del monto total de la deuda. Tenemos acá la, ¿qué se me fue por aquí? Un momentito. El, está un poco bajito acá. La edad de las cuentas de crédito. ¿Cerrar una cuenta afecta tu puntaje? Sí. Cerrar una cuenta afecta el puntaje y todo el historial. He tenido clientes que han tenido un historial de 10 años y al cerrar una sola cuenta, le baja el puntaje, obviamente, y le queda en un año de historial de crédito. A pesar de que haya tenido 10 años con su crédito. O sea, que es muy importante no cerrar las cuentas. Vamos a ver acá. Ok, perfecto. Las revisiones de crédito. Esto lo vemos, pues, bastante cuando las personas van a los dealers de auto. ¿Ok? ¿Quiénes de ustedes han ido a un dealer de auto o han escuchado a un cliente? Por allá, 45 veces le pueden coger el crédito en dealer de auto. ¿Por qué razón? No en un solo dealer. Simplemente las personas van a diferentes dealers y en un dealer te pueden coger 10 veces. Si vas a 4 dealers, te cogen 10 veces el crédito. Por eso te afecta bastante, obviamente, el historial. O sea, que es muy importante que las personas y que nosotros como agentes le digamos a nuestros clientes, revisa tu crédito antes de... O llámame a mí primero. Como dice por ahí el anuncio de aquí en Bayouf Ideales, Ana. Ok. Los tipos de cuentas abiertas, sumamente importantes. Aquí vemos que estamos compartiendo que las tiendas departamentales para nada son buenas para tu historial de crédito. O sea, que es sumamente importante que te fijes en las tarjetas de American Express, Discover, una Visa, Capitano One o Chase Amiro, como decía Paula. Esas son las tarjetas que dan buen historial en tu crédito. Ok. Las tarjetas de tiendas, las chicas de Victoria's Secret, por favor, esas tiendas son terribles. Usa mejor tu cash. Ok. Acá tenemos algo que siempre, pues, los clientes que se me acercan, me dicen, Deline, ¿en serio tú me puedes ayudar con mi crédito y ayudarme con el historial y borrar las cuentas negativas? Pues, sí, te puedo ayudar. ¿Por qué razón? Porque existe la ley del crédito justo, basada en el 1971, y esta ley es la que nos permite a nosotros poder, pues, eliminar toda cuenta negativa, obsoleta o cualquier información que esté errónea en nuestro crédito. Así que ustedes, como agentes, siempre tenemos que estar sumamente preparados para decirle eso a nuestros clientes.